Nosotros desde el fin de semana tenemos este caso en investigación. Esperemos poder, lo hemos asignado a la unidad de antisecuestros y esperemos que pronto tengamos un resultado de ello. Por supuesto lo que nos interesa de manera inicial es el lograr localizarlas a ellas, pero desde luego además de localizarlas, lograr la detención de quienes participaron en ello.